muchachos buenas tardes cómo están bueno aprovechando que estaba arreglando por acá una báscula con ver dos una plataforma quería pues mostrarles cómo funcionaba listo esto que está acá es la plataforma lo cual se viene dos partes dos partes esta superior y esta inferior toda esta estructura superior está apoyada en esta parte de la sede de la celda de carga monobloque y la parte de abajo está está atornillada en la parte de atrás de las de la celda de carga monobloque entonces cuando se pone carga que arriba pues ejerce un esfuerzo cortante acá en la celda de carga monobloque lo cual no realiza la media listo acá está el cable de conexión el cual va hacia el indicador que lo tengo acá destapado recuerden que las celdas de carga siempre siempre tienen cuatro cables uno de señal positivo otro de señal negativo otra excitación positiva otra excitación negativa llega por este conector y llega acá para la tarjeta para llegar a la tarjeta listo como es una celda de carga monobloque sólo es una plataforma con una celda de carga por eso no tiene caja de sumas en este momento este indicador no enciende lo estoy alimentando por acá con una fuente aparte a ver a ver si enciende o no enciende en este momento no está funcionando sabrá dios por qué pero pues ya lo ya lo averiguamos y el resto es sólo electrónica acá está la batería que se alimenta de manera alterna a la fuente de alimentación o sea que este tipo de equipos funcionan directamente de una fuente o con batería listo eso es todo el indicador lo tengo destapado lo cierro para que vean cuál es y y